Ahora nosotros vamos a cantar ese tema especial de los matutinos La viña del Señor, yo quiero trabajar en la viña del Señor Ya tenemos al trío, ya tenemos preparado nuestro hermano Jaime Lanz Puerta Así que usted que está en su hogar, disfrute mucho de este tema que es muy especial Adelante Pastor Sabe que yo me acuesto cantando en la viña del Señor Y me levanto cantando, que crees tú que me levanto cantando terremoto En la viña, que crees tú que me levanto cantando por la mañana Manuel Ester En la viña del Señor En la viña del Señor, porque yo quiero trabajar por el Señor ¿A dónde? En la viña del Señor Que hermoso es trabajar en la viña del Señor ¿Y qué es la viña del Señor? Esto es la obra de Dios Yo quiero cantar, tú quieres cantar, tú quieres cantar, todos queremos cantar Pues vamos a cantar, que se va a hacer cuando la gente quiere cantar hay que cantar Cuando yo diga tres, estamos cantando en cualquier parte del mundo donde te encuentras Nos están reproduciendo en Israel, allá nos están retransmitiendo España, Estados Unidos, hermanos en toda Venezuela Guatemala, nos oyen en el Japón, nos están oyendo en la Filipina En los cinco continentes Hay que afinar la garganta para que nos vaya cantando bonito Para que sepan que nos gusta cantarle al Señor Cuando diga tres, estamos cantando A la una, a las dos, a las dos y media Y a las tres Quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor El Señor es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Romerito, Romerito Ahora nosotros vamos al estudio, nuestro primer estudio en el libro de Romanos La primera enseñanza está ubicada en el capítulo 2 Vamos a estudiar desde el verso 22 Y terminaremos en el versículo 13 del capítulo 3 del libro de Romanos La lectura la va a tener nuestro hermano Elvis González Adelante hermano Elvis Amén, vamos a leer la palabra con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de sonras a Dios Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros Pues que en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión Si puede ser el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley No será tenida su incircuncisión como circuncisión Y el que físicamente es incircunciso Pero guarda perfectamente la ley Te condenará a ti que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley Pues no es judío el que lo es exteriormente Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío el que lo es en el interior Y la circuncisión es la del corazón En espíritu, no en letra La alabanza del cual no viene de los hombres Sino de Dios Soberano Dios que estás en el cielo en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor por el poder de tu santa y divina palabra Señor ahora cuando vamos a nuestra primera lección En este glorioso matutino Usa a tu siervo el doctor Jaime Puerta Señor Con el poder de palabra de vida en el nombre de Jesús También Señor están los pastores Esta mañana úsalo Que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado y de juicio Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Amén Estamos estudiando Ya terminando Romanos capítulo 2 Desde el versículo 22 hasta el 29 que es el final A mí me toca explicarte el versículo 22, 23 y 24 ¿De qué está hablando allí? He aquí ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adultera? Comienza con una pregunta Este versículo 22 He aquí ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adultera? Está hablando amados hermanos de los malos ejemplos Está hablando de la inmoralidad Una persona que dice hay que amar pero no ama a nadie Una persona que dice hay que orar pero nunca lo vemos orando Una persona que dice hay que ayunar pero nunca ayuna Es una contradicción, es una inmoralidad Mandar a otros a hacer lo que tú no estás haciendo Jesucristo dijo ejemplo en todo Ejemplo en todo os he dado Para que como yo he hecho vosotros también hagáis Que bueno que cuando Jesucristo nos habla de amor Él demostró su amor en vida Le dio de comer a los hambrientos Le dio la vista a los ciegos Limpió a los leprosos Levantó a los paralíticos El Señor le dio el habla a los mudos La audición a los sordos Resucitó a los muertos ¿Qué más podía ser Jesucristo para demostrarnos su amor infinito? Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario Coronado con espina Bañado con su propia sangre Aquellos clavos en sus manos y en sus pies El costado traspasado por aquella lanza romana Pero no nos maldijo Sus palabras hacia el Padre fueron Perdónalos Padre Porque no saben lo que hacen Padre perdónalos Ellos no saben lo que están haciendo Ellos no han entendido que yo soy el Mesías El Salvador del mundo Que he venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido Para librarlos del infierno Padre perdónalos Perdónalos Padre Perdónalos Y esa era su oración Una oración muy sencilla Perdónalos Padre Porque no saben lo que hacen Él estaba intercediendo por mí Por el hermano Puerta Por mi Olfa Por mis hijos Por ustedes cielitos Ustedes cielotes Por usted que me está oyendo En cualquier parte de la tierra El Señor estaba intercediendo por nosotros Él nos dio ejemplo de amor Ese es el mayor ejemplo de amor Que se ha conocido en toda la tierra Aquí decimos No hay amor más grande que el amor de las madres Pero si pudiésemos reunir todos los amores De todas las madres Que han existido Desde la fundación del mundo hasta el día de hoy Todos esos amores metidos en un saco grande No alcanzarían La millonésima parte Del amor Inmenso amor Infinito amor Perfecto amor De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aquí está Amonestando A las personas que dicen Pero no hacen Versículo 22 Dice Tú que dices No se ha de adulterar Adultera Tú que abominas De los ídolos Cometes Sacrilegio O sea Es una persona loco Es una persona Completamente desviado Es la persona que se pone a predicar Pero es un inmoral Que no tiene moral Para predicar la palabra de Dios Que está predicando la palabra de Dios Si va derecho de cabeza Hacia el infierno Es por eso que Jesucristo dijo Muchos me dirán en aquel día Señor Señor No predicamos Y en tu nombre Echamos fuera los demonios Y el Señor les responderá ¿Cómo les va a responder hermano Lester? Nunca os conocí Nunca Nunca Os conocí Apartados de mí Obradores De iniquidad Nunca 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 Os conocí Obradores De iniquidad Señor Pero yo predicaba bonito Yo echaba fuera los demonios Señor Se entregaban Yo les decía Que se pongan la mano aquí Y todos me obedecían Se ponían la mano aquí Yo los entregaba al Señor Bueno tú los entregabas al Señor Pero tú Nunca te entregaste Al Salvador del mundo Tú jugabas Con la palabra de Dios Versículo 23 Diga conmigo Tú que te jactas De la ley Tú que te jactas De la ley Con infracción De la ley Deshonras a Dios Con infracción De la ley Deshonras a Dios Hermano El ejemplo Es lo más grande Son muy lindas Las palabras Pero se las lleva El viento Las palabras Conmueven Pero los hechos Los ejemplos Arrastran A las multitudes Tus hijos Olvidarán Tus palabras Pero jamás Olvidarán Tus hechos Tu conducta Cómo tratabas A la madrecita De tus hijos Cómo tratabas A tus hijitos Cómo tratabas Al vecino Cómo te conducías Cuando ibas manejando Y había una luz roja Y vamos a darle No hay problema Dios está con nosotros Esa la forma De educar A nuestros hijos ¿Qué le estamos dando A nuestra congregación? ¿Qué ejemplo Le está dando El marido A su esposa? ¿Y qué ejemplo Le está dando La esposa A su marido Y a sus hijos? Hace muchos años Aprendí que El hombre Hace a su mujer Pero la mujer Hace Al marido Y una pareja Que se respeta Donde el marido Ve a su mujer Como una segunda madre Y donde la esposa Ve a su marido Como un segundo padre Cuando hay ese respeto Entre los dos Hacen muchachos Pero con respeto El marido Nunca le va a proponer A su esposa Una cosa Indebida Que Dios Nos bendiga Y nos ayude Pastores Ministros Padres De familia Empresarios Gobernantes Ayúdanos Dios Para que tengamos Moral Nuestro libertador Simón Bolívar Bendita sea Su memoria Él dijo Moral Y luces Son nuestras Primeras necesidades ¿Qué significa Moral? Autoridad Espiritual Eso es Moral Yo tengo Moral Cuando yo vivo Lo que estoy Predicando Y estoy Predicando La palabra De el Señor Yo me emociono Cuando estoy Predicando Me toca El último Versículo Que es el 24 Como dice El 24 Terremoto Porque como Está escrito El nombre De Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa De vosotros Oiga El nombre De Dios Es blasfemado Por causa De esa gente Inmoral Que predica Una cosa Pero está Haciendo Lo contrario El nombre De mi Dios El nombre Del Evangelio Es Vituperado Es pisoteado La gente Dice Para ser Como ese Vecino Mío Que dice Que es Evangélico Y que carga Una Biblia Metida Debajo Del brazo Para ser Evangélico Como ese Payaso Jamás Seré Evangélico O evangélica Yo quiero ser Evangélico Pero evangélico De verdad Como un hermanito Que conocí Que ese si era Evangélico De verdad Don Antolín Tobar Nuestro hermano Nuestro hermano Pedro Pedro El de la Biblia Nuestro hermano Pablo Nuestro hermano Simón Natanael Andrés Felipe Esos eran Creyentes Verdaderos No eran Como Judá Que vendió Que vendió Su primo Kenitura Cambió Al salvador Del mundo Por Treinta Piezas De plata Que lástima Cuando un jefe De misión Dice Me voy De la obra Porque tiene Una casa Bonita Que lo han Ayudado Las ovejas Humildes Ovejas Que creyeron En el mensaje Que él les predicó Yo me voy De la obra Y te vas De la obra Para donde Te vas Diga conmigo La paga Del pecado Es muerto La paga Del pecado Es muerto Dígalo conmigo Su deseo Busca Su deseo Busca El que se desvía El que se desvía Y se mete Y se mete En todo negocio En todo negocio Hubo un jefe De misión Mis amados hermanos Que tenía Catorce misiones Bajo su mando Él era El anciano De la ciudad Y un día Se le metió El diablo Un diablo Grande Se le metió Adentro A ese jefe De misión Pastor anciano Y él Escribió No quiero Nada con Guanare Nosotros Nos vamos A quitar El yugo De la esclavitud Y pasó Mis amados Hermanos Diecisiete Años Sin dormir Ahí está La obra En esa ciudad Grandísima Se ha multiplicado Porque la obra De Dios No se detiene Porque un Luzbel Se rebele Contra el creador La obra De Dios Continúa El que se desvía Le pasa Le pasa lo que le pasó A Luzbel Se convierte En diablo El que se desvía Le pasa lo que le pasó A Judas Termina colgado Por el cuello Y su alma En el infierno El que se desvía El que se desvía Le sucede Le sucede Lo que le sucedió A Virán Datán Y Coré Diga conmigo Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Para vivir Lo que predicamos Para vivir Lo que predicamos Y para predicar Y para predicar Tu palabra Tu palabra Tu palabra Solamente tu palabra Solamente tu palabra Conforme a la orden Conforme a la orden Que Pablo le dio A Timoteo Predica la palabra Predica la palabra Te encarezco Delante de Dios Y delante de su hijo Jesucristo Que prediques La palabra Predica la palabra De Dios No te salgas De la palabra Y Dios Honrará Su palabra Y al que la está Predicando Estás de acuerdo Mi cielito Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Seguimos acá Me corresponde El 25 y 26 Pues en verdad La circuncisión Aprovecha Si guardas la ley Pero si eres Transgresor De la ley Tu circuncisión Viene a ser Incircuncisión Si pues El incircunciso Guarda las ordenanzas De la ley No será tenida Su circuncisión Como Sin Incircuncisión No será tenida Su Incircuncisión Como Incircuncisión Amados Continúa El apóstol Pablo En esta mañana Pues con La lección De tener Moral De pararse En un lugar Y saber Que tú Estás Haciendo Las cosas Como en realidad Aparentas Que la estás Haciendo La apariencia La Biblia La Biblia dice Engañoso Es el corazón Del hombre Acá se le está Llamando Haciendo un llamado A la conciencia Del que está Presidiendo Del que está Frente Del que está Dirigiendo Al pueblo En este caso A los fariseos Los fariseos Aparentaban Mucho Los fariseos Guardaban Muchas cosas Por ordenanza Por lo que La ley Establecía Ellos se rigen Y se reían Por lo que La ley Establecía La ley Establecía Muchas cosas Una de las cosas Era la Circuncisión Había que Circuncidarse A los ocho días Era una promesa Era una palabra A través de esto Ellos tenían Identidad Su identidad Era a través De la circuncisión A través De a los trece años Participar Como adultos En la lectura De la palabra Todas estas Costumbres Que traían Los fariseos Los saduceos El pueblo De Israel Y el apóstol Pablo Acá Comienza A confrontarlos Comienza A decirle Que de que Vale que Nosotros Aparentemos O tengamos Una promesa Si estamos Transgrediendo La ley De Dios En este sentido Le decía Ustedes pueden Estar sin Cursidado Pero su corazón Está en otro Lugar Y la circuncisión Era la marca De la promesa Que ellos Eran elegidos Y por lo tanto Se sentían Nosotros somos sellados Somos marcados Como pues Nos los enseñó Nuestro padre Y ellos venían Pero el apóstol Le decía Que de nada Sirve Si tú estás Marcado Sellado Bajo la promesa Y te vas Y te vas A perder Recordemos Que muchos Antiguos Se perdieron Se perdió Judas Judas Se perdió Era el circunciso Judas Era circuncidado Era circuncidado Judas fue circuncidado Hay un hombre Que estando en el infierno Mira la Biblia No habla mucho De personas en el infierno Pero cabe destacar Esto y hacer énfasis Que hay un hombre Que estando en el infierno Alzó sus ojos Y cuando vio arriba Dice Miró y dijo Padre Abraham Para que él llamara Padre Abraham Tenía que ser hijo De la promesa Porque recordemos Que no había llegado El Señor Jesucristo Y la gracia de Dios No se había esparcido Hacia los gentiles Por lo tanto Cuando él mira hacia arriba Dijo Padre Abraham Envía a Lázaro Entonces cuando el padre Le dio la explicación En cuanto a los actos Del amor práctico De cumplirle a Dios Porque no es por ser Hijo de una promesa Que tú vas a ser salvo Sino que es porque Dios Amado hermano Pues sabe que en ti Hay buena conciencia Apartémonos pues De lo malo A través del arrepentimiento Hay personas que aparentan Muchas cosas Pastor Y hay personas que dicen No yo soy fiel A la visión Yo soy fiel Al siervo de Dios Pero esto es de labio Antes que de corazón Porque si en realidad Tú eres fiel A donde Dios Te ha llamado A donde Dios Te ha colocado ¿Por qué abandonar El sitio Donde Dios Te llamó ¿Por qué Ahora Después de tantos años Resulta ser que el sitio Donde Dios te llamó Es malo Y tú decides Porque te sientes guapo Y te sientes apoyado Entonces tú decides Abandonar el lugar Donde estás Si te vas Te va a ir mal Porque no estás haciendo Las cosas bien Ahí está la historia De todos los que se han ido Reflexiona De tu pecado Reflexiona De lo que piensas hacer Sea Dios Iluminando tu camino Y ahora bien Nosotros Los que estamos aquí Sepamos Que no debemos actuar Con apariencia Debemos actuar Con pureza De corazón Y siempre estar firme En lo que hemos creído En lo que sabemos Tenemos la palabra profética Más segura Que es la palabra Y la Biblia dice Que no es por apariencia Ni por ojo Sino por poder de Dios El Evangelio No es por palabra No es porque tú digas Que estás bien Sino que tienes Que darle cuenta a Dios Y que de nada te aprovecha El aparentar una cosa Si no estás cumpliendo Con la palabra Cumple la palabra Ven a Cristo Que Cristo quiere salvar tu vida En el nombre de Jesús Te bendecimos esta mañana Amén Gloria a Dios 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 Toda la gloria Es para el Señor Que Dios le continúe Bendiciendo Ahora me corresponde Explicar el verso 27, 28 y 29 Y dice de esta forma El que físicamente El que físicamente Es incircunciso Pero guarda perfectamente La ley Y te condenará a ti Que con la letra De la ley Y con la circuncisión Eres transgresor De la ley Pues no es judío El que lo es Exteriormente Ni es la incircuncisión La que se hace Exteriormente En la carne Sino que es judío El que lo es En lo interior En la incircuncisión Es la del corazón En espíritu Y no En letra La alabanza Del cual no viene De los hombres Sino de Dios A estos versículos También pudiéramos Agregar ese verso Que dice Que no es por obra Para que nadie Se gloríe Prácticamente Los judíos Se dan gloria Al decir Que ellos son Circuncidados Y reciben La promesa De Abraham Reciben La promesa De ser La familia De Dios Por cuanto Ellos se circuncidan Exteriormente Hasta el día De hoy Los judíos Se circuncidan A sus hijos Al octavo día Formando parte De la ley Formando parte De la promesa A Abraham Que circuncidaran A sus hijos Al octavo día Ahora El apóstol Pablo Da una aclaratoria Y dice Que no es el que lo hace En lo exterior Y esto nosotros Hay que explicarlo bien Porque muchas personas Exteriormente Pueden expresar Amor Exteriormente Pueden expresar Una vida santa Una vida consagrada Pero no lo hacen En lo interior En la intimidad Con Dios Dios sabe Como está Esa persona También hay que Aclarar esto Porque hay muchas Personas que dicen No bueno Yo estoy limpio Por dentro Porque Dios Vienes a buscar corazón Dios vienes a buscar Lo interior Pero por fuera Tampoco reflejan El cambio Que dicen Que en el evangelio Hay Tampoco reflejan El cambio Que dicen Que en Dios Existe Hay muchas personas Que dicen Que Dios Los ha cambiado Que Dios Los ha transformado Pero por fuera Reflejan Otra cosa Nada más En la forma De hablar En la forma De pensar Aún hasta En la forma De vestirse Bien hablaba El pastor Al principio Y decía En el verso 22 Que le correspondió Explicar Tú que dices Que no se ha de adulterar Adulteras En pocas palabras Tú que dices Que Cristo Te ha cambiado ¿Por qué sigues Actuando De la misma forma Como el versículo Que les mencioné Hace un momento Que se encuentra En el libro De Efesios Capítulo 2 Verso 9 No es por obra Para que nadie Se gloríe Usted tiene que Demostrar por fuera Lo que verdaderamente También ha cambiado Por dentro Si Cristo Le cambió Por dentro Usted lo va A demostrar Por fuera ¿Cómo va a decir Usted que no se adultera Y va a adulterar? O sea Usted que pregona Usted que habla De la palabra Del Señor Habla que Cristo Le ha cambiado ¿Por qué sigue Actuando De la misma forma? ¿Por qué sigue Hablando Pensando De la misma manera? ¿Por qué Sus hechos Muestran lo contrario A lo que usted habla A lo que usted dice? El apóstol Pablo Estaba hablando De los judíos Que estaban en Roma Y él le decía Pues no es judío El que lo es Exteriormente Ahora cuando Él habla de ser judío Está hablando De los que forman Parte de la familia De Dios Y forman parte De sus promesas Sin embargo El apóstol Pablo Aclara que la membresía En la familia de Dios Se basa en las cualidades Internas Cuando usted cree En el Señor Jesucristo Usted no es circuncidado Por fuera Sino que es circuncidado Por dentro La circuncisión Del corazón Y Jesucristo Lo cambia por dentro Y usted lo va A reflejar afuera Es como un espejo Usted se ve En el espejo Y usted se da cuenta Cómo está usted Físicamente La palabra del Señor Es como ese espejo Nosotros nos vemos A la luz de la palabra Y nos vemos Cómo estamos físicamente Desde adentro Hacia afuera Dice Pues no es judío El que lo es Interiormente Ni la circuncisión Lo que se hace Exteriormente En la carne Sino que es judío El que lo es En lo interior Cuando nosotros Aceptamos a Jesucristo Venimos a formar Parte De la familia De Dios En el libro De Gálatas Capítulo 3 En el verso 7 Voy a ver si lo encuentro Acá rapidito Para leérselo Dice así Parafraseando Que la fe La fe Es la que Nos hace Familia de Dios Ya lo estoy Encontrando Libro de Gálatas Capítulo 3 Verso 7 Saber pues Por tanto Que los que son De fe Estos son Hijos De Abraham Los que son De fe Está hablando De los que Aceptan A Jesucristo Estos son Hijos De Abraham Los hijos De la fe Ellos Abren y dicen Abren la boca Y dicen Yo soy Hijo de Abraham Jamás He sido Esclavo De nadie Les dijo Jesucristo Y Jesucristo Se los dijo A ellos Si ustedes Fuesen Hijos de Abraham Ustedes Me amarían Las obras De vuestro Padre Abraham Hicieran Ustedes Me amarían Ellos pueden Decir que son Circuncidados Por fuera Ellos pueden Hablar y decir Que son judíos Pertenecen a la Promesa de Dios Y en parte Tienen razón Los amamos Muchísimo Pero Dios Está tomando Hoy en cuenta Aquellos Que han aceptado A Jesucristo En su corazón Ha dejado Que Jesucristo Le circuncide El corazón Ha dejado Que Jesucristo Le cambie El corazón Y esos son Los que ahora Son parte De la familia De Dios Lo que somos Ahora hijos De Abraham Que Dios Le bendiga Y que Dios Le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Temos la conclusión De este glorioso Matutino Voy a invitarle Que tome la Biblia Y abrala En el libro De Santiago Vamos a estudiar El capítulo 2 La conclusión Está en el verso 1 Y en el verso 2 Ya está preparado Nuestro hermano Jaime Vans Puerta Para exponer La palabra del Señor La lectura La va a tener Nuestro hermano Elvis González Adelante hermano Elvis Amén Leemos con la autoridad El Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hermanos míos Que vuestra fe En nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin absección De persona Porque si en vuestra Congregación Entra un hombre Con anillo de oro Y con ropa espléndida Y también entra Un pobre Con vestido Andrajo Amén Padre soberano Dios Que estás en el cielo En el nombre Poderoso de Jesús Te damos gracias Por esta tu palabra Leída Pedimos a ti Señor Que uses al doctor Jaime Vans Puerta Señor Con palabra de vida En esta conclusión De estos gloriosos Matutinos Usa tu Espíritu Santo Que convenza De pecado Y de juicio A través De las emisoras Conectadas En cualquier parte Del mundo Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor Amonestación Contra La parcialidad Que es parcialidad Ah que yo Me inclino Y salgo A besarle Las medias Al que llega En un carro Último modelo En un coche Bien costoso Pero el que llega En la bicicleta Llega en el burro No lo destapo No lo puedo Atender Que el Señor Reprenda El diablo Aquí en Santiago Capítulo 2 Nuestro hermano Santiago Hermano De Jesucristo Nos está Amonestando Por el Espíritu Santo Acerca De la Parcialidad Que nosotros No debemos Parcializarnos El evangelista Que se baja Después Que ha predicado Muy bonito Y entonces Se va acercando A las muchachas Para besarlas Por aquí Para besarlas Por allá Y las viejitas Ni las destapa Les pasa Por un lado A las bejucas Oiga Oiga por el amor De Dios Las bejucas También Tienen corazón Las bejucas También quieren amor Quieren cariño Que no hagamos A sección De personas Mis amados hermanos En el versículo Uno dice Dígan conmigo Hermanos míos Hermanos míos Que nuestra fe En nuestro Señor Jesucristo Que nuestra fe En nuestro Señor Jesucristo Díganlo conmigo Que nuestra fe Que nuestra fe En nuestro Señor Jesucristo En nuestro Señor Jesucristo Sea Sea Sin acepción De personas Que nuestra fe En nuestro Señor Jesucristo O sea que El evangelio De nuestro Señor Jesucristo En nosotros Sea Sin acepción De personas Si viene El niñito Chiquitico Usted debe tomarlo En los brazos Y acariciarlo Porque ese niñito Mañana va a ser Un gran evangelista Va a ser Un gran pastor Tal vez sea Un gran profesor En la universidad O en el liceo O tal vez sea Un gran médico Un gran abogado Un gran alcalde Un gran militar Un gran comerciante Usted no debe hacer Acepción de personas Así le llega Una persona Bien Bien Emperolado Y esa persona Llegó Mis amados hermanos Bien perfumado Y usted salió Corriendo Pero cuando llega Juan Bimba Entonces usted Usted da la espalda Y dice No, no, no A este no lo puedo atender Tengo demasiado Trabajo Y como puedes Atender al que viene Con perfume Al que viene Bien vestido Y tú le das la espalda Al pobre Al necesitado Que es el que Más precisa De la ayuda De la palabra De consolación Es el que más Necesita el mensaje Mis amados hermanos El que anda En el basurero Los que están sanos No necesitan De médico Pero hay Los que están enfermos Eso si necesitan Del doctor Vamos nosotros Amados hermanos Que nuestro evangelio No esté basado En la sección De personas Porque si en vuestra Congregación Dice el versículo 2 Oiga Si en vuestra Congregación Entra Un hombre Con anillo De oro Y con ropa Espléndida Y también Entra Un pobre Vestido Vestido De andarajos Un andarajoso Un indigente Ediondo Mis amados hermanos Cuando viene El bien vestido Sale corriendo Y lo abraza Pero cuando viene El pobrecito Indigente A pedir un pedazo De pan Le cierra La puerta Leí hace Muchos años La historia Verdadera En los Estados Unidos De un hombre Mis amados hermanos Que tocó La puerta De un Pastor Un domingo En la mañana Y abrió La puerta Estoy preparando El mensaje No lo puedo hacer Pum Y le tiró La puerta El pobrecito Hombre Había perdido Su esposa Y tenía Su hijita Con hambre No tenía Como prepararle Un tetero Y él Dormía Mis amados hermanos En los lugares Donde lo agarraba La noche Y cuando llegó Donde el pastor Buscando misericordia Una ayuda No para él Sino para la criatura Que estaba agonizando De hambre El pastor No lo atendió No lo recibió Y el indigente Se fue El pobre hombre Se fue Pero Llegó justamente Cuando el pastor Estaba predicando Su enseñanza Y hablando Acerca del amor Y él entró Con su sombrero Roto en la mano Y atravesó La iglesia Y llegó Frente al púlpito Y él dijo Yo quiero Ver El amor En ustedes Mi esposa Murió Mi hija Está agonizando De hambre Y ustedes Hablan muy bonito Acerca del amor Pero Donde está El amor Y pum Se desmayó Cayó Y allí Lo atendieron Los médicos Habían médicos En esa iglesia Pero murió Y cuando Ese hombre Murió El pastor Sintió Remordimiento Dejó De predicar Y dijo Quiero Que Los que quieran Un encuentro Con Jesús Bajen Conmigo Al sótano Hermano La iglesia Entera Bajó Al sótano Y allí Él les dijo Siento Siento vergüenza De lo que Ha sucedido Me siento Culpable Pero Desde hoy Voy a hacerme Una pregunta Que haría Jesucristo Si estuviera En mi lugar Cuando viene El niño Hambriento Cuando viene El pobre Cuando viene El enfermo El necesitado Que haría Jesucristo Si estuviera En mi lugar Él dijo El resto De los días Que quedan De este mes Vamos a poner En práctica Esta nueva Visión Ese hombre Nos ha Predicado Con pocas Palabras Nos ha Dicho Que nuestro Evangelio No está Funcionando Y cada uno Amados hermanos Comenzó A proceder Como lo haría Cristo Si estuviera En nuestro Lugar Te dejo Esa Enseñanza Que vamos A hacer Si fuera Jesucristo El que tuviera En tu casa En tu púlpito En tu iglesia En tu casa Pastoral Llega El rico Él lo atiende Pero si llega El pobre Él no Lo desprecia Es aún más Él invita A todos Venid 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 a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Él está Llamando A la prostituta Él está Llamando Al pordiosero Él está Llamando Al vagabundo Está Llamando Al terrorista Está Llamando Al hombre Necesitado Está Llamando A los Profesionales Pero está Llamando También A los Indigentes Está Llamando A los Pecadores Que necesitan A Jesús Hagamos nosotros Eso mismo Y estoy seguro Que todo va a cambiar En tu ministerio Pastor Te lo digo Con autoridad En el nombre De Jesús Amén Y Amén Estás de acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos Él Que Dios le bendiga El capítulo 1 Versículo 27 Me corresponde Y dice así La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha En el mundo Bien Gloria al Señor Guardarse sin mancha Del mundo Puedo ver La demostración Del amor De Dios Como debemos Demostrar El amor De Dios Así como Dios Demostró El amor Por cada uno De nosotros Enviando Su único Hijo Por amor A ti Y por amor A mí También vamos A demostrar Nosotros Como lo demostramos Visitando A los huérfanos Y a las viudas Ayudándolo Bien sea En el vestir En el casado En el alimento Pero sobre todo Llevándole una palabra De aliento Y más que todo La palabra Del Señor Joven Tú que me escuchas Gloria al Señor Si has quedado huérfano Recuerda que Aunque mi padre Y mi madre Me dejara Jehová con todo Me recogerá Tu mujer Que has quedado Viuda Gloria al Señor Aleluya Recuerda Y si estás pasando Por tribulaciones Recuerda Que somos más Que vencedores Que en el mundo Tendrás aflicción Pero confía Yo he vencido Al mundo Vamos a demostrar El amor De Dios Demostrándolo Visitando Los huérfanos Visitando A las viudas Gloria a Dios Y por último Dice Guardarse Sin mancha Del mundo Primera de Juan 2 15 Dice Gloria al Señor No amas Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Debemos Demostrar Amor De Dios No debemos Amar Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo No contaminarnos Con las cosas Que están En el mundo Gloria al Señor El salmista David dijo No se contaminó Con la comida Del Rey Así también Nosotros debemos De contaminarnos Con las cosas Del mundo Que el Señor Te bendiga Y que el Señor Te guarde Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Me corresponde El capítulo 2 Versículo 3 Y dice De la siguiente manera Y miráis Con agrado Al que trae La ropa Espléndida Y le decís Siéntate tú Aquí en buen lugar Y decís Al pobre Estate tú Allí en pie O siéntate aquí Bajo mi estrado El Señor Nuevamente Nos está Recordando Que no debemos Hacer diferencia Entre el rico O entre el pobre Así como El Señor Un día No miró Si nosotros Teníamos Buena posición Económica Nos miró Con agrado Así también Nosotros No tenemos Por qué hacer A sección De personas En el libro De proverbio Capítulo 24 Versículo 23 Dice que Hacer a sección De personas No es bueno Eso quiere decir Que si no es bueno Entonces es malo Al Señor No le agrada Que nosotros Como cristianos Hagamos a sección De personas Que miremos Que miremos Que miremos Con desagrado Aquella persona Que tal vez No tiene Como pagarnos Algo que nosotros Hoy le estamos Prestando Recordemos Que lo que ellos No nos pueden Pagar hoy El Señor Mañana Nos los va A recompensar Con mayor Pago Con mayor Abundancia La Biblia Dice En el libro De Salmos Capítulo 41 Versículo 1 Que es bien Aventurado El que piensa En el pobre Porque en el día Malo Lo librará El Señor Recordemos Que Dios De este mundo Eligió A los pobres Para que la confianza En el Señor Sea su verdadera riqueza Si nosotros Decimos ser cristiano No tenemos Por qué hacer A sección de personas Recordemos Que esto No le agrada A Dios Si sabemos Que es bueno Ayudar Aquel que está Necesitado Y no lo hacemos La Biblia También dice Que al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado No solamente Es pecado Robar Matar Hurtar Blasfemar Eso no solamente Es pecado También es pecado Hacer a sección De personas Y al Señor No le agrada esto Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Jesucristo dijo El tiempo se ha cumplido El tiempo se ha cumplido Arrepentido Arrepentido Y creer En el Evangelio En el Evangelio Hemos oído Durante todo Este periodo Hemos estado Escuchando la palabra De Dios Ahora estamos En el final Del camino El tiempo Se ha cumplido Para volvernos A Dios De todo corazón Humilde como un niño Este es el momento De abrir Nuestros corazones Para recibir A Jesús Para pedirle perdón Por todo nuestro pecado Para arrepentirnos Que es arrepentirnos Tú lo sabes Arrepentirse para el mentiroso Es dejar de mentir Arrepentirse para el chismoso Es dejar de estar metiendo cizaña Entre los amigos Entre los amigos Arrepentirse para el vicioso Es apartarse del vicio Hoy vas a recibir el poder de Dios Para dejar las cosas malas Y que puedas decir con nosotros Las cosas viejas pasaron Y todas Todas Son hechas nuevas Para que agregar palabra Aviéntese la mano Sobre el corazón Conmigo Inclina tu cabeza Y hablemos con Dios Repite esta oración Sencilla Toque de queda Suelta lo que estás haciendo Por un momento Para que recibas El perdón de tus pecados La paz con Dios Para que recibas El salvador de tu alma Como lo hemos hecho nosotros Y damos testimonio Que si funciona El caminar con Cristo En medio de esta generación Adúltera y pecadora Vale la pena caminar con Dios Repite esta oración conmigo Diga Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados Yo reconozco Yo reconozco Que soy pecador Que he hecho lo malo Que he hecho lo malo Delante de ti Delante de ti Pero Jesús El hijo de Dios El Mesías El salvador del mundo Vino a esta tierra A buscar y salvar Lo que se había perdido Él murió por mis pecados Fue sepultado Conforme a las escrituras Resucitó al tercer día Subió a los cielos Está sentado A la diestra del Padre Intercediendo Por todos nosotros Señor Jesús Lo estás tocando En la puerta De los corazones Yo abro la puerta De mi corazón Te invito que entre En mi corazón Lava todos mis pecados Te pido perdón Por todos mis pecados Sálvame Jesús Yo te recibo Como mi salvador Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Más allá de las estrellas Más allá del sol Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Salva mi familia Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Dame el gozo De la salvación De la salvación Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo No me avergüenzo No me avergüenzo No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Soy salvo Yo pertenezco A la familia de Dios Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Yo tengo hermanos Arriba en el cielo Y en todas las naciones Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Gracias señora Gracias señora Ayúdame Ayúdame Para compartir Para compartir Este evangelio Este evangelio Con mi familia Con mis amigos Con mis amigos Con mis conocidos Con mis conocidos En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén